El año 2020 fue un año el cual marcó un gran ascenso de popularidad para el estudio MAPA Estudio el cual a pesar de que hace muchos años ya venía en la producción de animes No fue hasta el año pasado que este estudio comenzó a verse más nombrado Por adaptaciones tales como la temporada final de Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, God of High School Y también próximas adaptaciones que saldrán por mano de este estudio como es el caso de Chainsaw Man A pesar de que como decía este estudio no es un estudio para nada nuevo No fue hasta el año pasado que dio el comienzo a que este estudio se convirtiera en uno de los estudios más nombrados de animación en Japón En este video veremos toda la historia y también evolución de MAPA a lo largo de los años Y como llegó a ser lo que es hoy en día uno de los estudios más nombrados en Japón No olviden que si les gusta este video suscríbanse y déjenme un comentario si les gusta esta sección Me parece bastante interesante por mi parte hablar de estudios de esta manera Y me parecía una buena idea comenzar hablando del estudio MAPA Por todo lo que nos trajo el año pasado y lo que nos está trayendo este año Sin más que decir comencemos hablando sobre los inicios de este estudio y que mejor que hablar sobre la creación del mismo El estudio MAPA fue fundado el 14 de junio de 2011 por uno también de los fundadores del estudio MAD House Masao Maruyama El cual en una entrevista dijo que fundó el estudio MAPA para tener más libertad creativa a la hora de la creación de anime Recordemos que el estudio MAD House es el estudio que animó animes como One Punch Man, No Game No Life Entre otras obras muy conocidas Mucha gente se confunde y cree que MAPA es algo así como el subestudio de MAD House Pero esto no es así MAPA es un estudio totalmente independiente Pero la única similitud que tiene con MAD House es que el fundador es el mismo El nombre de MAPA significa Maruyama Animation Produce Project Association A día de hoy el estudio MAPA cuenta con un total de 200 empleados En 2016 el fundador Masao fundó otro nuevo estudio el cual fue el estudio M2 El cual a diferencia de MAPA y de MAD House no ha hecho grandes obras conocidas Como se mencionó con anterioridad MAPA a pesar de que fue fundado en 2011 No fue hasta 2012 que este produjo su primer anime Anime el cual fue Sakamichi no Aporon El cual cabe destacar que no fue un anime creado 100% de MAPA Ya que fue coproducido con el estudio de Tezuka Production El cual es un estudio conocido por haber hecho en 2019 la adaptación del manga de Gotobo no Hanayome No voy a mencionar en este video absolutamente todos los animes que adaptó MAPA Ya que quedaría innecesariamente extenso Pero les voy a estar diciendo los más destacados Y también mostrando todos los que pueda En 2012 ahora si de forma totalmente independiente sin ayuda de otro estudio El estudio MAPA animó el anime de Tekyu Adaptación basado en un manga con un total de 36 episodios Luego el próximo año en 2013 MAPA adaptó uno de los que también es uno de los trabajos más destacados Ya que adaptaron coproducido también por MAD House El anime de Hashime no Hippo Rising Contando con un total de 25 episodios En 2014 tuvieron la adaptación de Terror in Resonance En 2016 adaptaron para muchos lo que fue uno de los mejores animes de ese año El cual fue un trabajo original ya que no fue adaptado de ningún material Fue el anime de Yuri On Ice En 2017 adaptaron lo que para muchos también lo identificó por varios años Que fue el anime de Kakeurui Y también este mismo año adaptaron el manga de Inuyashiki En 2018 a pesar de que no adaptaron una gran cantidad de animes Adaptaron animes los cuales pasaron a sonar bastante en la industria Como fue el caso de Banana Fish y Zombie Land Saga En 2019 también coproducido por Tezuka Productions Adaptaron el manga de Dororo En el mismo mes de Enero también adaptaron la segunda temporada de Kakeurui Y en 2020 como mencioné al principio adaptaron animes los cuales fueron bastante nombrados Como fue el caso de The God of High School sacado de un webtoon Yujutsu Kaisen y la temporada final de Shingeki no Gyojin Y para este año 2021 ya tienen tres animes confirmados Y también hay un anime al cual todavía no se sabe la fecha de estreno Del cual hablé al principio que es el anime de Chainsaw Man Pero para este 2021 ya confirmaron que estarán adaptando otra temporada de Zombie Land Saga El anime de Heion Sedai no Ida Tentachi Y un anime original de Water Polo llamado Remain Como ven seguramente muchos creían que Mappa había adaptado pocos animes Pero la realidad es que no Tienen una lista muy extensa y de esta misma lista hay varios animes que se destacan mucho Muchos animes los cuales también fueron nominados a mejores animes del año Fueron producidos por el estudio Mappa A pesar de esto parece que recién fue el año pasado cuando el estudio Mappa comenzó a destacarse más sobre los otros estudios Y esto no solo fue por la temporada final de Shingeki no Gyojin Que claramente también ayudó en esto Sino que también adaptaciones como The God of High School Que a pesar que no fueron la mejor adaptación del material original Tuvo una gran animación Y ni que hablar de la adaptación de Yujutsu Kaisen La cual a día de hoy está haciendo que el manga tenga unas grandes ventas Llegándolo a comparar con el éxito de Kimetsu no Yaiba Hace que este estudio poco a poco se vaya siendo cada vez más conocido Y entrando a ser uno de los mejores estudios de animación en Japón A diferencia de muchos otros estudios La forma de trabajar de mapa por muchos años Fue adaptar una poca cantidad de animes en una temporada Pero a esos pocos que se adapten darles la mejor animación posible Esto es gracias a la organización que tiene el estudio que se puede hacer Muchos estudios debido a la misma organización que tienen No son capaces de organizarse bien el tema del tiempo Que en los estudios es algo primordial Y algo que a pesar de que mapa se estuvo dividiendo muy bien Con el caso de Shingeki no Kyojin saben que es algo muy complicado Ya que el mismo estudio WIC Estudio que adaptó las tres primeras temporadas de este anime Se veía bastante ajustado con el mismo Muchas veces el hecho de la mala animación No es totalmente culpa de un estudio Muchas veces la mala animación se debe a los tiempos que el mismo comité les da Que termina siendo muy ajustados Y a los animadores no les queda otra que correr contra este tiempo A pesar de que mapa se puso en el caso de Shingeki no Kyojin Un gran peso al hombro Hasta ahora han sido capaces de soportarlo Y ahora en el caso de Shingeki no Kyojin Solamente quedan tres episodios más Para que esta adaptación finalice Y veremos con qué nos saldrá mapa en el futuro A pesar de que recién estamos en el tercer mes del año Mapa ya confirmó que tiene más de tres animes Para producir este año Veremos con cuántos más nos salen Y qué otras obras van a adaptar Tomando en cuenta que muchos mangas de la Shonen Jump Se están confirmando que tendrán adaptaciones a anime Y como podemos ver A Mapa le gusta bastante adaptar mangas de esta revista Por lo tanto no sería una sorpresa Que en este año tengamos más adaptaciones Por parte de este estudio De mangas de la Shonen Jump Espero que les haya gustado mucho este video Y si es así No olviden suscribirse Y comentarme si quieren que haga este video De algún otro estudio Y si les gusta este formato Como digo la verdad que la idea me salió bastante de la nada Pero sentía que tenía que hablar un poco más de este estudio Porque lo que está haciendo a día de hoy Es algo totalmente espectacular Así que le quería dar un pequeño reconocimiento con este video Veremos qué le depara a este estudio en el futuro Y con qué grandes cosas nos saldrá Nos vemos en el próximo video Un saludo y adiós